Todos los días cientos de miles de personas recorren nuestra ciudad. La gente corriente, por el simple hecho de vivir la ciudad, puede identificar problemas e idear soluciones. Decide Madrid, la plataforma de participación del Ayuntamiento de la Ciudad, permite de manera muy simple que cada una de estas propuestas se compartan para que la ciudadanía pueda conocerlas, opinar y apoyarlas. De todas estas ideas, la mayoría pasan inadvertidas y no consiguen los apoyos necesarios para llegar a convertirse en una decisión. ¿Qué ocurre con todas estas ideas que se acumulan en la nube? Un análisis detallado de cada propuesta permite establecer similitudes entre las mismas y que las personas preocupadas por los mismos problemas se encuentren. Esta vez, con un poco más de tiempo, argumentación e información, las personas pueden desarrollar propuestas ciudadanas de calidad. Y ahora, siendo una comunidad activa, pueden promocionar esta iniciativa de manera coordinada para darla a conocer al resto de la ciudadanía, consiguiendo los apoyos necesarios que permitirán que la ciudad pueda tomar una decisión sobre la propuesta. ¡Gracias!